Bien, y la Iglesia Santa María Catedral encierra grandes historias, y una de ellas es la del campanario. ¿Cuántas son? ¿Cuándo? ¿Y cómo fue que las colocaron? Bueno, también sabremos datos más importantes a continuación en la historia que nos trae Natalia Delgado. La Catedral de Chiclayo es tal vez el recinto más concurrido por los fieles para levantar oraciones y plegarias hacia el Creador. Pero seguramente muchos de nosotros no conocemos la historia que hay detrás de más de 140 años de construcción. Se construyó en el año 1869. Se dice que el diseñador de esta fue Alexander Gustave Eiffel, el francés que construyó la Torre Eiffel en París. Otras dicen que fue un simple plagio de las iglesias de Francia. Pero lo cierto es que José Balta fue quien dio la orden para que Chiclayo cuente con ella hasta hoy. El templo fue construido a base de ladrillo, yeso y adobe. Su estructura presenta tres partes. La principal que es la que resalta la portada y que comprende una fachada compuesta por dos torres de tres cuerpos que funcionan como campanarios. Las campanas son de manufactura alemana. Fueron traídas por vía marítima. Llegaron al puerto de Pimentel a instancias del ingeniero Bert, que fue quien tuvo a su cargo el techado de nuestro templo. Los nombres de las campanas corresponden a cuatro advocaciones de la Virgen María. Siendo la campana mayor absunta, la segunda es Mater Dei, la otra es Gracia Plena y la más pequeña se llama Ave María. Tienen cuatro tamaños distintos justamente para generar vibraciones diferentes y tener ese sonido tan característico. Era un sistema que acá no se manejaba. Era un sistema el cual tenía cada campana un pequeño motor y desde la sacristía se podía programar para que sonara. Eso no había acá en aquella época, costaron 25 mil dólares. En la torre opuesta se encuentra una sola campana que acompaña al reloj para marcar las horas y que fue donado por la Sociedad Congreso en 1889. Tienen cada una un pequeño motor y todas se accionaban desde la sacristía. Entre el campanario y el castillo que la sostienen, tienen un peso de 2 toneladas. Una larga caminata que valió la pena y una historia pequeña pero singular la que guardan algunos monumentos históricos como este y como chiclayanos. Tenemos la necesidad de poder saber un poco más sobre nuestra historia.